Hola a todos, este video de noticias y puedes encontrar las fuentes oficiales de estas noticias en la descripción del video. Bien, empecemos con 1. Una nueva actualización de la lista de países que ahora pueden ser partner con menos requisitos. En el último video del canal oficial de YouTube, actualizan la lista de los países beneficiarios y esta vez en la región que nos importa, que es Latinoamérica, ya entra al fin Brasil. Por lo cual, el único país en nuestra región que por ahora no tiene acceso a monetizar con menos requisitos es Venezuela. Repito, el único país es Venezuela. Ya los demás países de la región pueden acceder a ser partner con menos requisitos, pero como todas actualizaciones en YouTube, esto será poco a poco. Por lo cual, paciencia si es que aún no se te actualiza tu link de monetizar a esta nueva versión donde te aparecen los menores requisitos. Recordar que si logras ser partner con estos menores requisitos, la opción de monetizar con anuncios tanto en short como en videos largos no se te activará hasta que completes ahora sí los requisitos habituales. Sobre estas dudas frecuentes tengo todo un video aquí. 2. YouTube nos permitirá pausar los comentarios en nuestros videos. Bien, esto por ahora es un experimento por parte de YouTube, por lo cual está reducido a un grupo pequeño de personas y no se sabe si se expandirá para todos o si eso llegue a ocurrir. Bien, YouTube permitirá al YouTuber, mediante una configuración que estoy mostrando en pantalla, el poder pausar los comentarios en su video. Cuando el YouTuber ponga esto de pausa, ya nadie podrá comentar en su video. Pero los comentarios que ya se han publicado en ese video no se van a ocultar ni eliminar. Simplemente es como poner un candado y ya impedir que más personas puedan comentar en dicho video. Ahora, por supuesto, esto es reversible. El YouTuber puede quitar la pausa y ahora sí, las personas sí podrían comenzar a comentar. Por lo demás, esto es un experimento y ya veremos cómo le va en el transcurso del tiempo. Y tercera noticia, TikTok prueba el poder subir videos de hasta 15 minutos. Algunos usuarios han estado reportando que TikTok les está permitiendo subir videos de hasta 15 minutos. Así que el blog de tecnología, Tenscrush, le ha preguntado al mismo TikTok y ellos han confirmado que sí, esto está ocurriendo, pero que es un experimento. Y como experimento, no disponible para todo. Y no se sabe cuándo se implementará. Esto es parte de sus pruebas que, como ellos dicen, para no limitar al creador a un tiempo tan reducido. Y bien, aquí nunca me cansaré de decir lo siguiente. Mientras YouTube busca parecerse al antiguo TikTok, el nuevo TikTok busca parecerse más a YouTube. Eso me parece bastante curioso, pero bueno, son decisiones empresariales de otras plataformas. Y bien, eran las noticias que quería compartirles y éxitos a todos. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de super gracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por PayPal. Si eres de Perú, un chapeo a mi QR. Links en la descripción. Muchas gracias. Gracias.